Oye, oye que haces, que haces Aquí, aquí, de aquí para allá y de allá para acá, dale No, ya No, ya No, dije hasta dónde No, no me lo puedo cagar Uy, que llega, uy, que llega Ay, se quedó parado Perdóname, ve la oportunidad La decepción, la traición, hermano La traición, la traición La traición, la traición, la traición